saludos amigos y bienvenidos a una nueva singladura de sal de la matriz hoy es el día 24 de abril de 2023 soy Álvaro Toledano y me dirijo a técnico hispanoparlante de ambos hemisferios a los situados a uno y otro del atlántico y como siempre lo hago desde España en esta ocasión venimos a probar lo que ocurrió con nuestro a 1466 aquí lo tenemos de acuerdo con el microscopio y vamos a probar que efectivamente ahora ya si tenemos 8.6 voltios ahí veis el multímetro aquí tenéis los 8.6 voltios bien aquí 8.6 es lo mismo vamos a utilizar la webcam de nuevo para que veáis que estamos haciendo un ciclo normal bueno esto está arrancando y bueno y fijaos lo que ocurre el equipo ya está funcionando bueno vamos a poner la lucecita que eso le gusta a todo el mundo aquí la lucecita de este equipo vamos a ponerlo aquí funcionó correctamente con la claridad no se ve ahí encendidito y funcionando aquí lo voy a encender de nuevo y allí veis verde y naranja bueno vamos a pasar al tema de ayer fijaos la clase anterior yo quería tener una una idea de que se había ido de diodo aquí teníamos este de aquí vamos a ver lo que habéis dicho en los comentarios y en los comentarios vosotros habéis dicho lo siguiente el diodo kbc pone run on estado bajo el diodo conduce y se habilita la fuente esto es correcto bueno javier bastez es un alumno mío así que casi casi que trampa aquí tenemos el señor 3001 toro dice este diodo es de bloqueo sirve para proteger el kbc de un voltaje reverso negativo esto es un error y aquí josé manuel monterroso marto que también es alumno nos dice que esta señal en estado bajo a través de la patrilla 7312 en una extensión de tres voltios entra por el diodo pasa a tierra menos la diferencia potencial bioshock y eso es de 0204 bien él también tiene razón fijaos aquí tenemos el simulador de circuito mira la línea run on es de 3 voltios y la línea más 3v de 3,3 una resistencia de 220 kilos y aquí un circuito no es el mismo pero lo estamos usando como si nos valiera entonces fijaos si yo como un interruptor aquí y lo dejo al aire seguimos con la patita en 3,3 sin embargo si yo pongo esta fuente en 0 verdad aquí tenemos 228 milivoltios vamos a poner este multímetro en binario o sea que este equipo nos da aquí un 0 y si ponemos aquí que run on son 3.3 entonces tenemos un 1 el diodo no va a conducir si tenemos aquí un voltaje positivo bien entonces este diodo en cuanto yo pongo este circuito en 0 automáticamente todos los electrones que fluyen por aquí fijaos vamos a poner más velocidad de corriente veis están fluyendo hacia 0 de tal manera que en esta línea se queda un 0 lógico el equipo se desactiva fijaos en el pdf no es ningún truco ni nada en el pdf lo vemos claramente y con esto ya resolvemos el equipo mirad aquí lo tenemos el circuito este lo que está haciendo es que se apaga gracias a esto ya cuando run on se pone en estado bajo la línea más 3v se queda en un estado 0 por lo tanto el circuito se desactiva bueno muchachos decidme en comentarios qué más queréis aprender sobre pero bien qué más quería aprender sobre electrónica sobre reparación algún truquillo leo los comentarios y el comentario que más tenga pues hacemos un vídeo y enseñamos correctamente cómo funciona un solo dato